Dime, ayer, oh, te perdes y ven Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Y siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Ahora con ustedes mi pastora y autora de esta canción Por siempre Bendeciré Te bendeciré Loji So Jesus He's the healer of your soul Te bendeciré Deberre All your yesterdays For I Will bless Your Lord Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!